Es el 2014, Cacinone, para ti madre mía Esta navidad, Santa no me trajo nada, solo el amor de mi madre, lo que yo esperaba El amor de madre, yo lo tengo siempre, cuando estoy con ella yo me siento alegre Porque ella es, la única persona que me ama de verdad, tenlo por seguro no te voy a fallar Yo no soy el hijo que hubieras esperado, soy un desmadroso, te causé problemas desde que empecé A cuidarme solo, un pobre mocoso de apenas 17, yo cambié bien mucho de un de repente Yo no era así, era un niño inteligente, un morro bueno con toda la gente Esta navidad, Santa no me trajo nada, solo el amor de mi madre, lo que yo esperaba Tu eres mi jevita, entre todas ellas, tu la mas bonita, de todo el planeta Tu, solo tu, me has sabido cuidar, en las buenas y en las malas me supiste apoyar Déjame decirte, que tu eres, la mejor del mundo Y si tu no estas, yo siento que me hundo, porque te amo, mas que mi vida Cuando tu no estas, siento que te extraño, no necesito ser millonario, para ser feliz Estando a tu lado, a diario soy feliz, te pido perdón, si te hice daño No fue mi intención, que tu derramaras unas lágrimas de tus ojos Te tocó tener, un hijo desmadroso, pero como yo, no hay muchos Por eso yo lucho, para llenarte, de felicidad Por eso yo lucho, para llenarte, de felicidad Esta navidad, Santa no me trajo nada, solo el amor de mi madre, lo que yo esperaba Esta navidad, Santa no me trajo nada, solo el amor de mi madre, lo que yo esperaba Sabes, te pido perdón, por todo lo que he hecho, no con intención Perdóname 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 Perdóname